El outfit de hoy está fatal, en plan, es outfit de niña friolera que se va a hacer un viaje en bus, o sea... Uy, tendremos que ir yendo, pero ya, ya, ¿eh? ¿Cuántas horas nos esperan? ¿Cuántas son? ¿11 y media? No sé si eran 6 horas y media. ¿1 y media? ¿1 y media? ¿2 y media? ¿3 y media? ¿4 y media? ¿5 y media? ¿6 y media? ¡7! ¡7 horas y media! ¿7 y 2 y media? ¡7 horas y media de viaje! ¡Qué duro! Mira, mira nuestra maleta. No te burles. ¡Nuestra maleta! ¡Ay, mi moretita! ¡Ay, mi más! ¡Ay, mi más! ¡Ay, mi más! ¡Ay, mi más! Se han dejado el micrófono de los bus para anunciar las cosas que se escuchan a todos los pasajeros Se lo han dejado encendido Y se están escuchando todas las conversaciones Vamos por la carretera y había una señora que se ha puesto como delante y se ha escuchado ¡Gelipollas! Es que me ha hecho mucha gracia Mira arriba A ver quién sale antes ¿Quién de los cuatro taxis sale antes? Me ha quedado bien, ¿eh? Esto va ganando ¡Ay! ¡Ojo! ¿Qué hay otro? Entra en este no hay otro ¡Madre mía! ¿Pero cuántos taxis, no? 5, 6 taxis 1, 2, 3, 4, 5, 6 taxis Un Cabify por ahí ¡Más guays! Acabamos de llegar a Barcelona Nuestra primera parada El mural de los besos ¿No? El mural del beso, no sé cómo se llama No se está nada mal, ¿eh? Hace todo el viento De mi padre Este bolsito como de pelito rosa Y vaqueros rectos y deportivas blancas Un gorrito que me queda juego con esta camiseta de aquí abajo Y llevo aquí Con una fiesta Para hacer un picnic En la playa Cuando lleguemos a la playa ¡Uy! Me duele el brazo ¿Me vas a usar? Ah... Sigo teniendo que utilizar el brazo No me sirves Oye, qué chulo el sitio este Es el Arco del Triunfo de Barcelona ¿Este es el Arco del Triunfo? Sí Oye, pues está súper bonito Está súper chulo ¡Gracias! 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 Encontramos el mural No hay nadie En el mural Literalmente Nadie Oye, pues yo pensaba que iba a ser como más Grande No, ya no más grande Sino como más Que iba a haber más gente A pesar de ser O sea, que a pesar de ser tan pronto Iba a haber alguna persona o algo Porque pensaba que era como muchísimo más turístico No sé Pero no hay nadie O sea, son las Las ocho y media de la mañana Y no hay nadie Pero está súper mono Mira qué chulo ¡Guau! ¡Guau! Sí, sí Son todo como fotos Pero que juntas hacen pues como este mural ¡Qué chulo! A ver ¡Qué chulo! ¡Uy, Ugo, Lu! ¡Qué cojones! Esto ¿Qué cojones es esto? El beso gato ¡Qué cojones! ¡Claramente! Vamos a hacer Vamos a hacer los platos Vale, siguiente punto del plan Hemos comprado Hemos comprado Unas pipitas Unas pipas De girasol Y se lo vamos a echar a los pajarillos No sé si se ven Y ese es el plan Huele súper rico ¿En verdad? No se han dado cuenta Igual su doble intensamente Ni puto Es que creo que no se dan cuenta A mí me lo gusta No los agredas tampoco Oye, Ansuda ¿Pero qué les pasa? ¿Solo comen hierba a lo mejor? Están mal estos pájaros Están mal programados Qué mona Pues me han mentido En el TikTok, ¿eh? Qué fuerte Son muy chiquititos Los desgraciados Me van a subir las palomas, tío ¿Has hecho un amigo? ¿Has hecho un amiguito? Sí Uy, qué susto Ah, mierda Es que no Es que me ha acercado mucho Y ha intentado tocar la palita Vuelve, anda Tengo que volverme a ganar su confianza Ahora, se te ha caído algo Uy, se te cae el toro Te voy a llamar Pepe Pepe ¿Por qué? A partir de ahora es Pepe ¿Por qué Pepe? Porque le pega Pepe Pepe Qué mona Qué costinita La playita Ahí al fondo No se ve una mierda Pero Está ahí La playa ¿Cómo ahora? Y este es el sitio Como la tiendecilla Las sillas por aquí La caja Y esto Acabamos de despertarnos de una siesta de Dos, tres Acabamos, ¿no? Tú eres la que se ha dormido Yo llevo dos horas aquí esperando Tres horas Bueno, pero nos hemos dormido Desde las dos o así Tres, cuatro, cinco ¿Tú a qué hora te has levantado a las cinco? ¿Por ahí? Yo a las seis Cuatro horas ¿Qué seis? Ni qué hostias, hijo de puta Me he levantado a las seis Me he levantado a las seis ¡Tú, cabruna! ¿Qué seis? Ni qué hostias Te mato Me he levantado a las seis La otra cosa es que luego me haya vuelto Una hora y media más Desgraciado Yo estoy con chitas En la playa Cuando estábamos yendo a la playa Había un huevo de viento y nos fuimos Las voy a ir sacando ahora Las voy a ir a colocar como por aquí Vale, las voy a dejar por aquí Además las voy a dejar una encima de la otra Así por tamaño ¿Y tú te pondrás entonces? Yo me pongo la más pequeña aquí Claro Mira Y nos vamos a comprar algo de cenar Y... Y a cenar ¿Sabes una cosa que me encantaría tener? Uno de estos collares que son mitad mitad Ah, sí Lo que pasa es que esos son como muy... Típicos Ya no típicos en plan Son como muy artificiales En el sentido de que te vas a encontrar de ese rollo Son el yin y el yang Separados Dos corazones separados Cosas así Claro El yin y el yang típicos como Bueno, pues ok Sabes en plan ¿Y quién es el yin y quién es el yang? ¿Tú eres la mala? ¿Quién es el... El pedacito de cielo dentro de lo malo? ¿Y quién es el trocito de maldad dentro de lo bueno? Eres lo único bueno dentro de la mala Que es mi vida Y entonces tú eres lo malo dentro de lo bueno que hay en mi vida Exacto Por supuesto Que no, que no No, no, no No me gusta No me gusta Yo creo que es accurate Oye, pero está súper chulo el cielo El mar, el cielo, todo Me encanta Está súper chulo Sin a ver Hola Hola Ay Ay, 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 ay A quitarme esto Porque está fatal ya ¿Sabes? Los tres Son Luego me voy a hacer trenzas otra vez Pero me las voy a hacer para mañana En plan Para ponerme el telorizado Queso de oveja Tiene pintaza en verdad De cinco quesos y de barbacoa Sí, un poquito gruesa Tenemos que puntuar Tenemos que puntuar Además es medio mierda ¿Qué tal? Está bueno pero no sabe mucho a queso ¿Verdad? Es un huevo y medio de tomate Sabe como a margarita Sabe como mucho a queso No me llama mucho esta ¿Qué tal? Como empecemos a enlazar capítulos ¿Qué tal? Gracias por ver el video.